Es una presentación de algunos trabajos que hemos llevado a cabo en MIGA, que es una pequeña oficina rural de arquitectura de construcción en Extremadura. Estos trabajos son trabajos de diseño, construcción y de investigación de arquitecturas vinculadas a la ecología de los territorios rurales y de sus comunidades. Es como la motivación que tenemos en MIGA. Como os digo, somos una oficina muy pequeñita, pero que estamos en red con bastantes agentes del territorio extremeño. Formamos parte de la cooperativa integral activa. Colaboramos con dos estudios también extremeños especializados en bioclimática y bioconstrucción, Brizna y Umbral, también por lo de que el territorio extremeño es muy extenso y para poder abarcar más territorio. Y hemos sido socios fundadores de asociaciones por la defensa del patrimonio construido en tierra, de una ONG multihabitar también para la arquitectura en el medio rural. Son diferentes agentes y entidades que usamos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. En MIGA somos actualmente dos, Lucie Coubert, francesa, ingeniera de materiales y yo, alicantina y arquitecta, que tenemos en común que hemos elegido Extremadura como lugar para vivir y para trabajar, porque nos apasiona este territorio. Y también tenemos en común la motivación de intentar desarrollar arquitecturas para la resiliencia de los territorios rurales y de sus habitantes. Esto lo hacemos poniendo conciencia y trabajo en los materiales, los procesos, los oficios y la comunidad. Y esto es lo que va a articular la presentación. Empiezo con los materiales. En Extremadura el 40% del territorio es dehesa, que es un ecosistema agrosismo-pasteril. Aproximadamente un millón y medio de hectáreas son dehesa. Si miras la dehesa con ojos de bioconstructora, pues se pueden ver una cantidad grande de recursos propios que son apropiados para la bioconstrucción y de hecho son recursos naturales que se han usado en las arquitecturas tradicionales y que nosotros llamamos arquitecturas de lo disponible en el paisaje. Esos materiales como la tierra, la lana de oveja, el corcho natural, el cañizo, la paja, también la madera. Es más de sierra, pero también de las dehesas. Estos materiales, como digo, tradicionalmente se han usado en las arquitecturas tradicionales, populares y en la actualidad, pues nosotras somos uno de los equipos que propone eso, pues su desarrollo en productos con muy poco procesamiento puedan ser muy apropiados para utilizarse en la construcción pues de menor impacto ambiental porque son cercanos, poco procesados, renovables, utilizables y con altas prestaciones para la mejora de la calidad de vida de los habitantes porque no tienen toxicidades y tienen muchas propiedades de aislamiento, de regulación de la humedad. María, perdona que te interrumpa, disculpa. ¿Estás pasando las diapositivas? Sí. Es que la imagen está ahí parada. Seguimos viendo siempre la primera. Vale, pues yo sí, llevaba ya la cuarta. No sé qué puedo hacer. A ver si lo hago así. ¿Se ve? Sigue igual. Si pinchas en la diapositiva que quieres ver. No sé, voy a darle al pdf porque es que... Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Vale, es el pdf y lo voy a tener que pasar así, ¿vale? Bueno, pues... De acuerdo. A ver... Esta era la presentación de Lucil y mía y esto era hablando de... De las dehesas y los recursos disponibles en las dehesas, ¿vale? Pues la tierra, la lana oveja, el corcho natural, cañizo, paja y cómo estos recursos naturales propios de las dehesas se pueden transformar en productos muy deseables para la bioconstrucción, pues como he dicho, ¿no? Por su bajo impacto ambiental y por sus buenas prestaciones para la calidad de vida, ¿no? Voy a hablar de algunos de esos, solo de dos materiales, por lo corto de la presentación. Bueno, de las tierras. Bueno, este pdf no es el último. Bueno, da igual. Las imágenes que veis aquí son de algunas expediciones que hemos realizado a canteras en diferentes localidades de Extremadura para hacer acopio de diferentes tierras, estudiar sus propiedades, sus formulaciones, ¿no? Las tierras tienen unas ventajas para la construcción. Primero, que es de muy baja goya ecológica porque no requiere casi procesamiento. Y luego, pues tienen, pues no son tóxicas, tienen una capacidad para regular la humedad a las proporciones óptimas para el ser humano. Luego, estéticamente, pues también para muchas personas son muy sugerentes. Voy a, esta imagen de aquí es el uso de la tierra como revocos de tierra sobre muros de paja. Se está viendo, ¿no? ¿Hola? Sí, perfectamente. Se está viendo, gracias. Para una obra nueva que hicimos, una casita del campo en Bodonal de la Sierra. Y esta de aquí es el uso de la tierra, otra tierra, en una rehabilitación de arquitectura popular, en primera vivienda, en Puebla, Puebla de la Calzada. Como veis, pues las tonalidades son diferentes. Los clientes querían acabados de color diferentes. Y, bueno, pues la tierra se podría formular y vender formulada, ¿no? Nosotras lo que pasa es que tenemos que realizar, cada obra que realizamos, pues una investigación de las tierras más cercanas y formularla para esa obra, ¿no? La lana de oveja, pues es otro material que hemos usado en algunas de nuestras obras. Lo que veis en las imágenes son lana en diferentes estados. A la izquierda, lana sin lavar, merina negra, ¿no? Y, pues la blanca y lana lavada a la derecha, que es la lana de fibra corta, la que no se puede usar para tejer, la que finalmente hemos usado para construcción. La usamos metida como aislamiento en lo que llamamos los asalveolares de madera, que son la estructura y el soporte de la cubierta, ¿no? Y la lana se queda como aislamiento. La lana tiene propiedades aislantes enormes, pero además, pues tiene otras ventajas y es que es muy ligera, entonces añade poco peso a la estructura. Esto siempre va a ser bueno en la construcción. Es un material, bueno, pues que está muy devaluado y que, bueno, pues pensamos que esto podría ser una salida, ¿no? De producirla como aislante, ¿no? El otro material del que voy a hablar es el corcho. El corcho es un supermaterial, ¿no? También muy apropiado por la baja huella ecológica. Tiene una reciclabilidad, bueno, mucho menor, por ejemplo, que la lana, que cada año se recicla, ¿no? Se renueva, perdón. El corcho es cada 9-10 años. Pero, claro, el corcho es una fibra natural. Por lo tanto, su producción de CO2 en realidad es negativo. Absorbe más CO2 del que produce, ¿no? Es como que esto ningún material químico lo va a poder llegar a esto. El corcho, además, es imputrecible, además de sus propiedades aislantes, buenas propiedades como acústicas, ¿no? Esto que presento en las imágenes, pues es un trabajo de I+.D. que hicimos por encargo del Instituto del Corcho y la Madera de Extremadura para, bueno, participar en una investigación que estaban realizando sobre el corcho bornizo, que es el primer corcho que sale del alcornoque y que es muy irregular y muchas veces ni siquiera se usa, ¿no? Se, bueno, pues se tira, ¿no? Entonces, lo que nos proponían era una pequeña investigación técnica sobre cómo podría ser panelado, usado para paneles decorativos de fachada, tanto exterior como interior. Con una, trabajando con una carpintería local, que sí que tenía, bueno, pues maquinaria de, pues incluso de corte láser, ¿no? No era baja, bajísima tecnología, pero era una carpintería local. Pues obtuvimos una serie de paneles con diferentes acabados, diferentes soluciones técnicas que, bueno, pues le podían dar una salida a este producto, pues en este caso como acabado, ¿no? De, como decimos, en este caso no tanto con propiedades aislantes, sino con propiedades estéticas de acabado, ¿no? Pues ahora voy a hablar de, de los procesos que trabajamos desde, desde MIGA, claro, cuando tú introduces materiales en tus proyectos que no hay constructoras que lo puedan hacer, pues tienes que inventarte procesos para construirlo. No puedes basarte en el típico, ¿no? Y es que va a haber una constructora que te haga tu, tu proyecto. Entonces, bueno, pues nosotros ofrecemos servicios tanto de asistencia a la autoconstrucción, esta obra está realizada así. Como constructora, hemos sido constructora especializada en bioconstrucción, en bioconstrucción con prefabricados. También hacemos asesoría a constructoras locales para, para asesorarle sobre cómo aplicar estos materiales, ¿no?, que desconocen. Y sobre todo un formato que nos gusta mucho es el de escuela-taller, que entendemos también que es la manera de normalizar, difundir y hacer que, bueno, pues que estos materiales, estas técnicas constructivas se conozcan más. Este ejemplo de aquí es el que digo, pues, asistencia a la autoconstrucción. Solo lo ofrecemos cuando el promotor tiene conocimientos en construcción, al que también aconsejamos que si solo lo tiene en construcción convencional, se forme en algún, en algún taller de bioconstrucción. Y a partir de ahí, bueno, pues hacemos este, este, un trabajo personificado según cada contexto de, para asistencia a esta, a esta autoconstrucción. Y aquí, pues, yo quería poner un vídeo que, claro, si lo abro, no sé si se va a ver. Un vídeo de un minuto, no se va a ver, ¿no? Además, andamos ya mal de tiempo. Gracias. Vale. Pues nada, este es otro ejemplo realizado como constructora, especializada en bioconstrucción, en Pera de la Mata, con prefabricados que hicimos en naves, en talleres, prefabricados de madera y paja para fachadas, y prefabricados de madera, y en este caso celulosa, que es papel reciclado para cubierta. Y bueno, pues todo esto se colocó con grúas. También aquí usamos BTC, bloque de tierra comprimida, producido por un, por un constructor local que, que produce estos ladrillos, ¿no? De tierra, de tierra cruda. Este es el interior. Y por último, pues quería hablar brevemente de oficios y comunidad, que es uno de los ejes, pues, fundamentales en MIGA. Para nosotros, pues, todo esto que hacemos está relacionado con la comunidad, ¿no? Con generar oficios y comunidad en el entorno rural. Lo que veis aquí, pues, es una pequeña acción de encalado de fachadas que realizamos con un taller de apagado de la cal y una acción participativa, ¿no? De lo que era el blanqueo de las construcciones con un superproducto que es la cal, que permite transpirar a las construcciones y que, bueno, pues, los pinturas plásticas han sustituido a estas cales y son muy poco apropiadas, ¿no? En las arquitecturas, sobre todo populares. Entonces, aquí quería poner un ejemplo de una escuela-taller que realizamos en Valverde de Burguillos, un sitio, un pueblo que es de arquitectura popular de tapia, también de piedra seca. Era un taller, precisamente, pues, de construcción con tapia. Lo que veis a la izquierda es la sobrecimentación de piedra seca realizado por un constructor maestro de piedra seca que solo queda esta persona, prácticamente en Badajoz, y esto es la construcción de la tapia. Bueno, se hizo participativamente con el ayuntamiento y otros colectivos del pueblo, pues, la utilidad es de una bibliopiscina, ¿no? Bueno, este es el proceso con los alumnos, que eran de diferentes nacionalidades. Aquí habían talleres también para, bueno, pues, hacer participativo el proceso, talleres, en este caso, de construcción con tierra. Y este es el resultado de la bibliopiscina. Está en la piscina municipal y sirve, pues, para que la gente cuando va a la piscina, pues, se pueda coger libros. Este es el exterior, que lo estaréis viendo muy mal por esto, pero bueno. Y el último que quería enseñar era lo mismo, otra escuela-taller realizada este verano, pero esta vez en Sierra de Gata. Yo quería, bueno, hablaros un poco de cómo nos inspiró este, o nos inspira normalmente, ese urbanismo claramente rural, no solo por su escala y su materialidad, sino por el uso del espacio público, ¿no? En este caso, de la calle y, en este caso, pues, este encuentro con esta persona, con sus labores de recogida de la alfalfa. Nos dieron una parcela municipal para construir una pequeña casita que hiciera, que sirviera de servicios para esta parcela. Hicimos algunas presentaciones y talleres participativos sobre el uso de esta casita. Y, bueno, decir eso, que lo fundamental era el proceso, el proceso en el que mostrábamos como la totalidad prácticamente de los materiales que usamos en el taller venían, procedían, del entorno cercano a la Sierra de Gata y, por tanto, era una posibilidad de desarrollo de estos materiales para la construcción. Nos cedieron la nave municipal para realizar los prefabricados de paja madera y también de corcho y de madera. Esto es, pues, la construcción de la fachada y, bueno, el último día de celebración. Y ya está. Creo que nunca ha ido tan así aturullada en una presentación, pero como… Las circunstancias han sido así. Muchas gracias, María. Mira, precisamente el siguiente ponente, Gerardo Méndez, que le tengo a mi lado, quería hacerte una pregunta. Ya podéis preguntar directamente. Hola, María. Buenas tardes. Ah, hola. Bueno, la pregunta que se me ocupe ya, porque, bueno, yo es que conozco algo de un poquito de esto, pero el problema es cómo encajas esto en la normativa, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo consigues cumplir la normativa, el código técnico, con este tipo de construcciones? Pues, con muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Tenemos también, formamos parte de la red de construcción con tierra en España y en Francia y la red de construcción con paja en España y en Francia. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos mucho contacto con técnicos. En Francia se construyen muchísimo con paja. De hecho, el Ayuntamiento de París está construyendo colegios con paja. Entonces, al final, lo que te exigen, ¿verdad?, en un proyecto de ejecución es que lo cumplas, pero sobre todo es que como técnica digas que esto cumple. Y al final es confianza, ¿no? Y esa confianza no es ciega, es confianza basada en nuestra propia experiencia con nuestros materiales, pero también en esta red de agentes que, como te comento, especializados, en tanto en España, pero también en Francia. Lucille es francesa, ha estudiado en Crater, centro de construcción con tierra más importante, creo, de Europa, diría. Y, pues, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho más de lo que nos llevaría a hacer un proyecto de ejecución con otros materiales. Y también, diría, pues, con cierta valentía, pero basada en una confianza plena en estos materiales. ¡Gracias!